Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, mi nombre es Paula y bienvenidos a un nuevo placo Bueno, el día de hoy es súper temprano, son como las 5 y cuarto de la mañana Y vamos a ir a Charalá, Charalá es un pueblito que queda muy cerca de Sargil Sargil no queda tan cerca de Bucaramanga, pero pues lo normal Y pues vamos a ir a pasear, vamos a ir en moto y otros familiares van a ir en carro Nos vamos a encontrar allá y pues ya, les voy a mostrar todo lo que hagamos Y ya, en estos momentos ya vamos saliendo, ya no fuimos Entonces, espero les guste y pues sigan en el video Miren amigos, ya mi mamá se va, chao mami, Dios la bendiga Allá hay una fiesta, bueno, lo que se llamaba fiesta Ya está amaneciendo, la luz ya nos alumbra Y pues ya amigos, si ven el mismo como paisaje, como los mismos videos es porque es el mismo recorrido que cuando fuimos a Curitiba Entonces pues para que sepan, para que no me tiren hate No me tiren hate, pero para que no piensen mal, ¿sabes? Gracias We fell in love As the leaves turned brown And we could be together, baby As long as skies are blue You act so innocent now But you lied so soon Bueno, les cuento que ya llegamos Este es el río, ni idea como se llama, pero está lindo Allá es donde tenemos que llegar Y tenemos que pasar por acá y pues nos vamos a cambiar Y bueno amigos, este es el río, el pozo, la cascada Este es la vista No sé si me escuchen, creo que sí Está muy muy linda y es muy cerca, la verdad Tuvimos que caminar como unos 5 minutos, 10 minutos Y llegamos a esto Salude ¡Hola! Bueno, les cuento que ya nos bañamos Ya nos botamos, como pudieron ver Nos botamos de esa piedra Y pues obviamente no lo está grabando con mi celular Entonces pues voy a mirar si puedo Si me pueden mandar los videos Y pues ya ¡Suscríbete al canal! 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 Está solo para nosotros. Allá viene mi papá. Súper elegante, él parece un minutero. Es la jangleta, chico. Y ya. Ahorita les muestro lo que vayamos a almorzar. Bueno, les cuento que vinimos por acá al pueblo de Valle San José. También está muy cerca. Está como unos 20 minutos, media hora. Muy cerca la verdad. Y vinimos a almorzar. Entonces, pues, estoy acá afuera del restaurante. Acá hay una tradición. Esperen. Una tradición, no. Dicen que los chorizos de Doña Eustaquia, algo así, son muy ricos. Y de verdad son muy ricos. La vez pasada, cuando vine a Curitiba, los probamos y son muy ricos. Entonces, esto, pues, vamos a almorzar como tal. Porque la vez pasada que vinimos, solo compramos los chorizos. Entonces, ya les muestro el almuerzo. No entiendo por qué haces esos cambios tambúes. Y bueno, a la próxima será. Gracias. Hola. Soy la Paula del futuro. Con nuevo look y todo. Con un diferente look. No me despedí en ese vlog. Entonces, pues, acá lo voy a hacer. La misma invitación. Antes de despedirme, pues, les voy a hacer la misma invitación de que les hice el vlog pasado, el vlog de Curitiba. A que conozcan sus pueblos, sus ríos, sus paisajes. Por favor. De verdad. O sea, se van a sentir tan... tan triunfadores. Y pues ya. Hasta acá llegó este vlog. Espero les haya gustado, se hayan divertido. De verdad, inténtelo. Viajen, pasen de todo. Con sus amigos, con sus familiares, solos, con quien sea. Nos vemos en un próximo vlog. ¡Chai! No sé cómo.